El gobierno ruso teme no tener suficiente dinero para su plan anticrisis ante la recesión que atenaza al país por segundo año consecutivo. El primer ministro, Dmitry Medvedev, hizo estas declaraciones durante una nueva reunión económica y cuando la prensa adelanta que el plan se eleva casi 10.000 millones de euros. Su objetivo es poner en marcha medidas de urgencia ante la falta de ingresos por la caída de los precios petrolíferos y preparar al país para un tipo de exportaciones que no sean solo energéticas, pero puede que se queden cortas o cuesten más dinero. Por ello, Medvedev pidió a sus ministros que revisen sus propuestas anticrisis antes de presentar el proyecto definitivo al presidente Vladimir Putin, quien ve como la población pierde poder adquisitivo por primera vez desde su acceso al poder hace 15 años.